¿Belinda sacará canción con Casu? ¿Será tiradera contra Cristian Nodal? Los seguidores de ambas artistas creen que ellas unirán sus voces en una canción. Sus seguidores ya se imaginan cómo sería una colaboración entre las cantantes. Pese a todas las críticas que ha recibido, Cristian Nodal de 25 años de edad sigue mostrándose muy enamorado de Ángela Aguilar. Sin embargo, ya se está escuchando por varios medios que dos esparejas de Cristian Nodal se podrían unir en una canción. Se trataría nada más y nada menos de Belinda, de 34 años de edad, y Casu, quienes tras terminar su relación con Cristian Nodal, se han centrado en su música. A través de sus redes sociales, Casu, de 30 años de edad, ha compartido que se encuentra muy feliz de regresar a los escenarios luego de que se alejó por el nacimiento de su hija Inti. Por su parte, Belinda acabó de lanzar una nueva canción, por lo que sus seguidores no ven imposible que se una con Casu para crear un tema juntas. ¿Será tiradera contra Cristian Nodal? Este 15 de agosto, Belinda estrenó su nueva canción, La Mala, su tercer tema después de Cactus y 300 noches. Belinda no escogió el 15 de agosto por casualidad, pues este día es su cumpleaños y tiene un significado muy especial. De acuerdo con fuentes cercanas a las cantantes, Belinda y Casu pronto podrían colaborar. ¿Y ustedes qué opinan de esta colaboración? ¿Sí se dará? Recuerda que tu opinión es importante para nosotros. Si deseas compartirla, no olvides dejarnos tu comentario.